¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, yo les subí una foto de una... ¡Ay, mis hijos están aquí. Si están en paz los dos ya. Ya se me fue la onda. ¿Qué les iba a decir? ¡Ah, ya! Les subí una foto de que adivinaran qué era lo que tenía yo. Había pegado servilletas sobre cartulina, ¿sí? Para que adivinaran. Todavía no adivinan, pero bueno. Y me preguntaron que cómo se pegaba la cartulina. Entonces, ahorita que estoy haciendo otros proyectos, voy a aprovechar, que es lo que estaba haciendo, para enseñarles de una forma muy rápida, cómo van a pegar su cartulina sobre la servilleta, para todas las personas que no lo sepan hacer. Ustedes tienen su servilleta. Recuerden que son tres capitas de servilleta. Van a retirar las dos capitas de atrás y me van a dejar solamente la servilleta que va en la parte de... Ahorita vamos a ocupar este, en la parte de arriba, ¿ok? Esta servilleta es una bellecita muy, muy, muy bonita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar mi pegamento de servilleta normal del taller mágico, ¿sí? Es el pegamento para MDF, cerámica, tela. Después les voy a hacer también el video de los cojines para pegar servilleta y van a empezar a aplicar sobre toda la superficie. Esta es una cartulina blanca. ¿Por qué blanca? Porque recuerden que siempre donde vamos a pegar servilleta la superficie debe de ser blanca. Entonces, al ser ya la cartulina blanca, pues ya nos evitamos estar pintando o demás. Van a aplicar suficiente. No se les va a rogar su cartulina ya que es gruesa, sin miedo, pero van a checar. Yo lo que necesito son unos circulitos como el que les acabo de enseñar, solamente que me quedó un poquito chico. Necesito dos más grandes y voy a aprovechar también, o sea, con esta, después les voy a subir el proyecto que voy a hacer, por el cual estoy pegando sobre cartulina, pero también esto lo he hecho para hacer flores de papel. Solo que decoro la cartulina con servilleta. Ay, ¿sabes cuál tiene? Bueno, pásame el cofre. El cofre tiene... Les voy a enseñar, creo que se le hice flor con esto, para que vean qué es lo que pueden hacer. Y es un esténcil. Con todo y dulces, no pasa nada. Este es el cofre del amor de aquí en la casa. Ándale, está perfecto. Miren, este cofre... Ay, Dios. Bueno, ahorita le pongo otra vez el resto. No sé si puedan ver este cofrecito. Les voy a decir que alberga. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Dulces, que nos encantan los otros. Bueno. Este cofre, lo que tiene aquí es una flor de papel. Esta es cartulina y es servilleta. Es exactamente lo que les estoy enseñando a hacer. Y esto lo hice con un esténcil. Yo tengo un esténcil para hacer esta flor. Recorté los tres tamaños, les di la formita. Esta caja ha de tener fácil dos años. Disculpen ustedes si está un poco polvosa. Pero con eso hice esta flor. Este es un cofre. Sale. Queda hermoso. Y es lo que también les voy a enseñar a hacer en otro videito. Ahorita solo vamos a pegar la servilleta. Toma, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Acuérdense que aquí, pues tiene que ser logo logo. Entonces le vamos a pasar una... Rápido, 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 rápido. Le vamos a pasar el pegamento. Que no nos queden charcos. Yo a veces veo los videos y veo que lo hago muy rápido, pero... No crean que lo hago de verdad tan rápido. Lo hago rápido por el tiempo del video para que no me tarde yo tanto. Por eso lo hago rápido. No queremos charcos. Si les quedan charcos, extiéndalos, ¿sale? Pero que quede bien cubierto de pegamento. Que es lo que vamos a hacer. Voy a tomar mi servilleta. Aquí les voy a enseñar cuando les toquen estos dobleces. Yo lo que hago es que la coloco, ¿sí? La dejo caer. Que agarre un ladito y me voy en medio donde está el doblez y lo pego. Así. Sin moverlo, sin nada. Aquí está la bolsita. Acuérdense que tienen que tener a la mano su bolsita de plástico. Y del centro hacia afuera van a empezar a estirar. Para que quede bien pegado, ¿sí? Y ya sí se pueden ayudar. Entonces ya aquí es donde les decía que podemos ocupar este pedacito. Porque con este mismo van a ir presionando, presionando, presionando. Y acuérdense que todas estas arruguitas, todos estos puntitos tienen que desaparecer para saber que está bien pegada la servilleta. Así, así. Acuérdense que aparte el pegamento no lo puse hasta abajo. Solamente la parte central es la que voy a necesitar. Y así pueden hacer también sus flores de colores. Pasan su dedito para que lo presionen súper bien. Que quede bien pegada, bien estirada. Y recuerden que el procedimiento para pegar la servilleta es el mismo. Sobre cualquier superficie solamente va a cambiar el pegamento. Yo, por ejemplo, ocupo uno que se llama resina. Lo ocupo para vidrio, metal o plástico. Y este lo ocupo para tela, madera, cerámica, jabones. De hecho, aquí dice MDF. Miren. MDF, jabón, cerámica, vela y pasta. Y la resina que es para... Ay, creo que tengo acá resina, pero no trae etiqueta. Es para vidrio, plástico y metal. Por ejemplo, el repujado y todo, todo lo de vidrio, todo eso. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Igual que hice en la otra caja que ya les había enseñado. Del centro hacia afuera voy a aplicar la segunda capa de pegamento. Si ustedes aplican el sellador directo sobre la servilleta, la van a deshacer. Es muy agresivo el sellador. Entonces, el pegamento lo estamos ocupando para proteger. Es solamente protección. Entonces, ya cuando aplico... Pero como nos queda pegostioso, aplico mi sellador. ¿Sí? El sellador siempre, siempre lo van a ocupar. Incluso encima de esto pueden poner stencil o pueden poner frases, lo que ustedes quieran. Pero aplicamos siempre, va a ser pegamento, servilleta, pegamento y sellador al final. Y así nos vamos. Donde ya pasé, ya no lo voy a seguir pasando para que no se vaya a deshacer. Lo vamos a aplicar súper rápido. Les digo, pueden hacer figuras de todo lo que ustedes quieran, pero ya las pueden recortar, pueden hacer letras. A mí me gusta mucho esta técnica porque con esto hago flores. Ahora, también pues ya con los cromos, que son así papeles decorados, pues es más fácil. Ya no tengo que pegar la servieta, pero si les gusta un diseño, pues ya lo hacen así. Vamos a secar súper rápido. Listo. Ya quedó. Ahora, pueden escuchar el... Eso es de que todavía... Bueno, no de que está seco, sino de que tiene su capa de sellador. Entonces voy a decir, ah, pues me falta mi pegamento, mi... Le hace falta su capa de sellador. ¿Ok? Entonces, vamos a limpiar nuestro pincel y ahora vamos a aplicar nuestro sellador de servilleta. y es lo único que vamos a hacer. Vamos a aplicar el sellador de servilleta. Lo vamos a dejar secar y entonces ya podemos recortar, podemos hacer las figuras que nosotros queramos, marcamos con el stencil, lo que quieran. En otro videíto ya les voy a hacer cómo se hace la flor. Este es rápido para que solamente vean cómo se pega la servilleta y que el procedimiento debe ser igual. Pegamento, servilleta, pegamento. Es como una canción. Pegamento, servilleta, pegamento, sellador. ¿Ya vieron? Listo. Listo calito. Ya quedó. Y lo voy a secar ahorita con la secadora y entonces ya voy a marcar mis moldecitos. Aquí de hecho ya los recorté. Y los voy a marcar para poner lo que voy a hacer con este decorado. Les mando muchos besitos. Si les gustó denle like, compartanlo, suscríbanse y les mando muchos, muchos cuatritos. Besos.